De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche Bendiciones cuando nos vamos y nos encontramos con ellos Eso ya está internalizado Y a veces a lo mejor no necesitas ni decirle a la persona bendiciones Tus ojos se lo están diciendo Tu forma de actuar le estás dando al Señor Que sería lindo que fuera así Es difícil, muy difícil Pero sabemos que con el Señor lo vamos pudiendo lograr cada día Cada momento Hagamos la prueba Hagamos la prueba de que ojalá Tus ojitos Lleven la bendición sin necesidad de palabras ¿Por qué? Porque tus ojitos van a estar sonrientes Van a estar llenos de amor Y esa persona se va a sentir diferente No sabe cómo Pero se va a sentir bendecida pues Porque esa mirada no es tuya Es del Señor ¿Y por qué? Porque lo tienes adentro Está en tus poros, está en tus pensamientos Está en tu corazón, está en tu vida No hable de ser utopía No, no es utopía Es una realidad que se puede Diaria Si tú quieres de la noche a la mañana amanecer así Eso no es Pero si día a día lo puedes lograr Y haz la prueba pues Hay que ir practicándolo Practicar las cosas La aprendemos porque la vamos haciendo todos los días Y cada día lo hacemos mejor Y veamos hoy día que nos dice Para ayudar este futuro Anuncio del Señor con solo mi ojito Y dice Ninguno de nosotros es el centro del universo Ni tiene derecho a exigir Que el mundo esté a su servicio O que su vida esté libre de dificultades Ciertamente eso es lo que proponen los engaños de la sociedad Pero no vale la pena vivir engañados Invocando al Espíritu Santo Para que nos haga más firme por dentro Podamos lograr Que las contrariedades de las existencias Y las molestias de la vida en sociedad No nos derriben Ni nos quiten el gozo de ser cristianos Que no nos quiten el gozo de ser cristianos Hoy día estamos como escondidos Nos da vergüenza persinarnos Nos da vergüenza que digan que nosotros creemos en Cristo No Tenemos que invulcarlo para que nos haga más firmes Todos los días Señor, ame más firme en ti Dame más luz Dame más tu sabiduría Y no nos dejemos como dice Los que nos proponen los engaños de la sociedad de consumo Pero no vale la pena vivir engañados No vale la pena vivir engañados Comprando, 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 comprando Ansiedad Y si a lo mejor tú en tu niñez no tuviste Y ahora quieres porque tienes Date un gustito Si nadie dice que no nos demos gusto Pero que no sea una secuencia Que no sea algo que todos los días que siempre tengo, tengo Y de repente Cuando Tú abres el cruce Y ves cosas que hace, no sé Un año, dos años no te has puesto Y sigues comprando lo mismo ¿Por qué? Porque el consumismo me dice que eso tiene una raya roja Y el año pasado era verde Entonces, ¿cómo no vas a estar algo con una raya roja verde cuando este año te dicen roja? Y tú vas y claro, me compro lo que es el año No El Señor te pide que seas feliz Que tengas Que goces y disfrutes Pero no al consumismo Y al consumismo de la palabra de Dios Sí A este consumismo que necesitamos Que necesitamos tenerlo Para que nos llene, nos llene Pero nosotros nos vamos al otro consumismo Nos vamos al consumismo De lo material Y debiéramos tener este consumismo Que ayer leí algo Pero ya no sé Leo otro Y leo, y leo, y leo Y me lleno, y me lleno Y veamos hoy día Qué nos dice Siguiendo con esto de los orgullos Y la soberbia Dice Huye del pecado Como de una serpiente Porque si te acercas Te morderás Dientes de león Son sus dientes Que quitan la vida a los hombres El que odia la corrección Sigue las huellas del pecador El que ama al Señor Se convierte de corazón Palabra del Señor Palabra de amor Huye del pecado Como de una serpiente Uno ve una lagartija Y salto corriendo Con mayor razón del pecado Que si chiquitito es pecado Y muchos pecados chiquititos Te van a llevar uno grande Huye, huye Dice Huye del pecado Dientes de león Qué es lo que dice el Señor Satanás como león rugiente Que aquí dice Los dientes de león Son para quitarle la vida a los hombres Ahí está Satanás como león rugiente Quediendote devorar Aquí abajo dice El que odia la corrección Sigue las huellas del pecador No, no me corrijan Claro, Satanás lo tiene envuelto Y no quiere que lo corrijan Porque lo tiene comido Hermano, ayuda y pide corrección Pide que te ayuden a corregirte Y si alguien llega a corregirte Así te ibas por muy camino Ámalo Ámalo más que el que te dice Ay, que estás bien A lo mejor ese que te ama Que estás bien No es Pero ama Con amor verdadero A esa persona que te corrige Que te ayuda a ser mejor Digámosle, Jesús En ti confío Para que cada día Pueda ser mejor Soy un grano de arena Que alaba a Dios Una gota en la lluvia Que alaba al Señor Un puñado de sal De un salar Una gota de agua En el mar Necesito alabar La grandeza de Dios Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder de Dios? Como un río que corre Buscando el mar Como abeja en su viaje Buscando el panal Así busco en mi vida Al Señor Y al hermoso destino final Algún día veré Algún día veré La grandeza de Dios Nada soy Sin embargo aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso vivir Alabando al Creador Una estrella en la inmensidad Una estrella en la inmensidad Un segundo en la eternidad Me pregunto ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ante el poder de Dios Nada soy Nada soy Sin embargo aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso vivir Alabando al Creador 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 Es hermoso vivir Alabando al Creador